Los invitamos a que hagan un esfuerzo para evitar el requerimiento. El requerimiento les ocasiona un gasto innecesario, ya que si se acercan con nosotros a hacer un convenio, nosotros se los aceptamos con el 30% de anticipo y pagos de acuerdo a las posibilidades. Además, anteriormente los compromisos de pago que hacía la ciudadanía con este ayuntamiento, pues les exigía que quedara dentro del año, pues recibimos instrucciones de que fuéramos más flexibles y que de acuerdo a la posibilidad de las personas, pues fuera el pago que se realizara.